No hay un día más, sé que no quieres dormir La pasión nos vuelve desnuda porque sin ti yo no sé vivir La prosperidad enloquece con un brillo y una mujer La vida sin amor es un muerto sin pasión La vida sin amor no sirve a mi corazón No hay un día más La lágrima, venga Que nunca lloré, suplicar, que no te di No puedo olvidar, que solo sabe de mí De nada más, todo mi sufrir La vida sin amor es un muerto sin pasión La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón